Continuando con el tema de este módulo, vamos a referirnos a artistas que ponen de manifiesto las diferencias de género en base a los elementos arquitectónicos. Anteriormente, hemos planteado que la ciudad es el lugar de acceso a los mecanismos de decisión y prestigio. En el plano artístico, este hecho es relevante para tratar cuestiones de género, ya que la situación de la mujer a lo largo de la historia se ha visto relegada al poder de su compañero en el ámbito público, y ello es reflejo de lo que ocurre en el ámbito doméstico. La profesora y artista Mick Ball, en un ensayo sobre la obra Spider de Louis Bourgeois, propone la arquitectura como punto de encuentro entre el arte visual y la narrativa. Las arañas invocan al hogar al que pertenecen, al que representan de manera figurativa con sus patas columnas, que soportan el peso del cuerpo y de sus descendientes. Para Ball, a pesar de que no se refieren directamente a la arquitectura, representan el cuerpo como edificio con una fuerte dosis de narrativa visual que no cuenta un relato, sino que lo construye. Tradicionalmente, en el espacio privado, es la mujer, esa araña, la que se ha ocupado de la limpieza de la casa, de la crianza y manutención de los hijos, y de las tareas consideradas propias del género femenino, que le han restado dedicación al trabajo en el espacio público. Se ha establecido así un tipo de feminidad de dependencia, contrapesada en apariencia por las instituciones de poder, conservadoras de la maternidad, cualidad exclusiva de la mujer. La reducción de la mujer a la esfera privada ha sido también objeto de reflexión. En el proyecto Woman House, 21 alumnas del Programa Feminista de Arte de la Universidad de California, bajo la tutela de Judy Chicago y Miriam Shapiro, transformaron las 17 habitaciones de una casa en instalaciones y performance, documentadas mediante fotografías. Una de ellas, titulada Linen Closet, muestra un maniquí femenino desnudo saliendo de un armario de ropa, en el que se encuentra literalmente atravesado por estanterías. Formalmente similares, los óleos Proscaenia y Colectio de Dino Walls hacen alusión al aspecto funcional despectivo de la mujer. Respectivamente, como objeto de decoración a modo de casa de muñecas o de colección perfectamente catalogada. En la serie fotográfica de 1976, Francesca Gutmann adopta diferentes posturas para adaptar su cuerpo a la topografía del espacio doméstico que ocupa. Posteriormente, Val y Espor trató de adaptar su cuerpo a la geometría de las arquitecturas del espacio público, obteniendo resultados antinaturales. Louis Bourgeois, en sus dibujos y pinturas Femmeson, y más tarde en la escultura, sustituye la cabeza del cuerpo femenino por la casa. En ocasiones, éstas se cimienta en la cintura y otras en el cuello, de manera que en ningún caso se ve la cara. Todo lo contrario que la fotografía de Joseph Astor, en la que Philip Johnson sostiene en su cabeza el edificio que había diseñado en 1984. En este caso, el arquitecto de la torre presenta una doble identificación, la de su rostro y la de la autoría de la obra. El casquete o sombrero emerge desde su cabeza, adaptándose a ella como idea que surge de su inteligencia masculina.